Regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos ya con Luis Florido aquí en nuestro estudio él es miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular gracias Luis por estar aquí con nosotros Gracias a ti Patricia y déjame decirte de verdad que me siento muy orgulloso de estar contigo aquí, una luchadora por la libertad y la democracia que es lo que queremos conquistar todos los venezolanos Bueno, en eso estamos todos, con la mayoría adentro, afuera, los venezolanos que en algún momento hemos sentido esta falta de libertad que nos está fixeando en diferentes tiempos además Luis, ¿no? Porque a algunos les ha llegado tarde pero les ha llegado la persecución Es así, al final esto yo creo que ha sido una lucha de muchos durante muchos años y ya no más ya basta, ya llegó el tiempo del cambio, llegó el momento de que Venezuela mire el futuro con esperanza, con ilusión que podamos construir el país que merecemos y no el país que tenemos que está destruido por todos los costados, tenemos una Venezuela tan bella con los recursos naturales más hermosos con una Venezuela tan destruida en lo moral, en lo social, en lo económico en lo institucional y eso tenemos que recuperarlo Sí, yo creo que lo moral es lo más difícil Luis, ustedes han dado en voluntad popular un ejemplo de que, bueno yo diría que de fortaleza porque un gobierno como el de Venezuela lo que hace es que mete preso al líder como para que los demás se retraigan y digan no, yo mejor me retiro y ustedes fue lo contrario ustedes siguieron adelante y sacaron a Carlos Vecchio que lo tenemos aquí en el exilio gracias a Dios porque tremendo representante en el exterior tiene la lucha por la democracia en Venezuela representada en Carlos Vecchio pero ustedes siguieron adelante entonces salió Carlos Vecchio salió Leopoldo digamos del juego activo y entró Freddy Guevara entraste tú hay sustitución es decir, hay equipo Sí Patricia y no ha sido no ha sido porque no tengamos miedo todo lo contrario el miedo lo hemos convertido primero en coraje el coraje ha producido una fuerza interior en cada uno de nosotros y esa fuerza interior ha afianzado nuestra fe nuestra fe en esa Venezuela que está por venir y los que somos activistas de voluntad popular hemos entendido que el reto que tenemos es el reto grande es la construcción no es lo que ha ocurrido hasta ahora que es la destrucción y eso nos da a nosotros la convicción de que estamos en el camino correcto que estamos del lado correcto de la historia y de que el compromiso que tenemos va más allá de nuestra libertad va más allá de nuestra vida tiene que ver con el futuro de nuestros hijos tiene que ver con el futuro de las generaciones por venir yo le decía a alguien hace pocos días que en voluntad popular no estamos pensando en las próximas elecciones en voluntad popular estamos pensando en las próximas generaciones eso es muy importante y lo vamos a hablar en el transcurso de la entrevista Luis fue un error que Leopoldo se entregara ustedes lo consideran como que fue una falla de estrategia dicen que calcularon mal y pensaron que el gobierno se cayera el día siguiente que Leopoldo cayera preso no las opciones que tenía Leopoldo eran las siguientes uno la clandestinidad dos el exilio y tres presentarse ante la justicia y crear lo que significa el inicio del fin del gobierno elegimos la última la última evidentemente costosa no exenta de riesgo Leopoldo López hoy es el líder más importante que tiene Venezuela no porque lo diga yo sino porque lo dicen todos los estudios de opinión y el sentimiento en la calle de la gente y no es porque Leopoldo sea candidato a nada Leopoldo ha estado inhabilitado en los últimos años sin embargo su testimonio es un testimonio de lucha muy poderoso porque es el testimonio de decir yo a ti gobierno régimen no te temo no te temo yo no tengo nada que temer yo le respondo a los venezolanos que son al final los dueños del destino son los dueños de la soberanía como dice el artículo 5 de la constitución la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo es decir el pueblo es el soberano el dueño de la soberanía el dueño de lo que significa el destino de Venezuela ellos son los que juzgan ellos son los que quitan ellos son los que ponen y es por ello que ese testimonio tan poderoso es ese principio del fin porque al final si es el pueblo el que quita y pone es el pueblo en que se encargará de generar la justicia adecuada en el momento adecuado de Venezuela ahora el pueblo está efectivamente en el ánimo popular como buena opción quizás es precisamente lo es porque interpretó el momento y interpretó que la gente ya está harta de las elecciones porque ya el último lo último que vivimos con lo de las elecciones y un capriles que no no cobró de alguna manera ya eso puso el límite entre la urna electoral y el ciudadano ya el ciudadano dijo ya basta ya entendió que con elecciones no y Leopoldo entendió que había otra forma de lucha y que había que activarse en la calle y ya tenemos seis meses desde que esto comenzó en febrero la calle ha sido ustedes han sido avaliados de los dos lados es decir el gobierno ahí está Leopoldo preso porque los acusa de haber provocado los muertos y además este argumento del gobierno ha sido sustentado con las declaraciones de líderes de oposición como en el caso de Capriles y gente que tiene Capriles trabajando para promover esta idea ante la opinión pública la salida realmente fue un fracaso la salida realmente no sirvió para nada háblame de cuál fue cuál crees tú que ha sido el logro de esto que se llamó la salida primero me refiero al comentario que hiciste al principio no solo fue que Capriles no cobró si lo que los aerosolanos no pudimos cobrar con el ticket de la lotería en la mano a pesar de que sabemos que ganamos las elecciones no pudimos lograr conquistar el poder que en definitiva es de lo que se trataba en ese momento eso fue una oportunidad y yo considero que es una oportunidad perdida y las oportunidades llegan y cuando no se aprovechan ocurre pues lo que ocurrió terminamos sin un horizonte sin una visión clara y es por ello que a raíz de eso voluntad popular bueno como todos los venezolanos nos preocupamos y dimos aquí hay que buscar un mecanismo en el año 2013 en el mes de agosto formamos una comisión para la salida política y constitucional de Venezuela que me ha tocado a mí presidir desde el mes de agosto del año pasado y fuimos presentándole a los distintos actores de la vida cotidiana venezolana y actores políticos cuál era la salida cómo la veíamos nosotros antes de lo de febrero ustedes se reunieron con Capriles se reunieron con María Corina se reunieron con la UNG no nos reunimos con Capriles primero porque no fue posible ni con Primero Justicia porque no nos recibieron nosotros solicitamos en seis oportunidades pero en qué momento se quebró esa relación porque todos recordamos a Leopoldo cómo le cedió la opción que podía haber tenido Leopoldo en las primarias a Capriles en qué momento se rompió eso mira no lo sé no lo sé yo lo que te puedo responder es que yo solicité en más de seis ocasiones con los líderes de Primero Justicia para reunirnos y plantearles cómo veíamos nosotros el panorama y el escenario porque al final si todos estamos interesados en el cambio político debíamos conocerlo y es por ello que esa comisión la formamos y nos reunimos con distintos sectores con casi todas las organizaciones políticas y les planteamos lo que nosotros pensábamos hacer en el mes de enero de este año el 23 de enero le planteamos a los venezolanos vamos a debatir la salida política y constitucional producto de este trabajo y la resumimos en cuatro mecanismos el artículo 72 que es el referendo revocatorio que nuestro juicio un poco tarde porque es el año 2016 o muy tarde el 233 de la constitución que es la renuncia del presidente que es un mecanismo perfectamente válido el artículo 340 de la constitución que es la enmienda constitucional que es enmendar la constitución para recortar el periodo y el artículo 347 que es la asamblea nacional constituyente bueno el 2 de febrero comenzó la calle el 12 de febrero comenzó la represión por parte del gobierno con muertos y allí cambió la dinámica es decir nosotros en vez de hacer asambleas para explicar los mecanismos constitucionales no tenían eso no tenían previsto que el gobierno iba a responder de esa manera nosotros sabíamos que el gobierno podía reaccionar de muchas formas pero jamás pensamos que el gobierno utilizara para esto a colectivos armados que entraran a los hogares de los venezolanos sencillamente porque pensaran distinto pero es que además cuando nosotros planteamos el tema del debate de la salida lo que sentíamos el olfato político era hay una demanda de cambio insatisfecha y esa demanda de cambio mira ocurrió inmediatamente que la gente salió a las calles la gente decía no es que las guarimbas las guarimbas al final no las promovió nadie la gente sintió la necesidad de defender de que no le entraran a su casa de defender su espacio bueno y sintieron que esa era una forma de lucha pero de hecho hasta ahora Luis por cierto hoy estuvo Leopoldo en tribunales no le permitieron sus pruebas no se las admitieron no le admitieron sus testigos hasta ahora ellos no han podido demostrar que ustedes o Leopoldo tenían un plan o sea que esto fue planificado que fue orquestado ellos no lo han podido probar precisamente por eso pero lo que te quiero decir y tú lo referías al final claro que era el momento claro que era el momento porque el tiempo estaba dado para eso los venezolanos sentíamos esa necesidad de buscar un mecanismo y lo que tú ves con el caso de Leopoldo lo ratifica no hay caso es decir no hay prueba no hay nada que pueda apuntar en contra de Leopoldo sencillamente porque no hay caso Leopoldo no puede ser un preso solo por lo que dice pero ha ocurrido porque no estamos en una democracia esto es un régimen dictatorial esta es la dictadura de la cúpula del PSUV es un cogollo que se ha enriquecido con los dineros públicos venezolanos y que por supuesto no quiere soltar el poder y además tienen el apoyo político cubano tienen el apoyo militar ruso y tienen el apoyo económico en este caso de China que se ha adueñado de los recursos naturales de Venezuela con el permiso de esa cúpula corrupta que por mantenerse en el poder es capaz de vender el río Orinoco incluso de vender el Capitolio si es necesario con tal de mantenerse en el poder ahora visto de esa manera suena como cuesta rico a la salida cuando hablas del poder que maneja el estado venezolano suena como muy difícil que gente en la calle haciendo marimbas etcétera salga de esto no fíjate lo siguiente aquí tiene que haber una confluencia de varios elementos primero un mecanismo constitucional claro que le genere a la gente que hay un camino claro segundo la decisión del pueblo a cambiar hoy los últimos sondeos de opinión reflejan de que ha ocurrido lo que no ha ocurrido nunca después de que se planteó la salida los bloques situacionales cambiaron los de oposición éramos minoría por un poquito y pasamos a ser mayoría una mayoría contundente hasta en el sector E de la población por primera vez en los últimos 15 años pero mientras pasan más días se consolida esa mayoría es decir la demanda de cambio está insatisfecha el bloque opositor crece el bloque opositor lo podemos llamar también mundo opositor eso lo vamos a hablar al regreso porque es muy importante y eso lo provocó la salida y eso lo provocó la salida eso quiero que lo hablemos en detalle al regreso Luis porque imagínate que logro más importante que seamos mayoría que seamos más al regreso vamos a seguir conversando con Luis Florido miembro de la Dirección Nacional de Voluntar Popular Música Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con Luis Florido, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Luis, somos más. Eso es resultado de seis meses de lucha en la calle. El resultado de que además expuso el gobierno como un gran represor. Es correcto. Con lo cual no está de acuerdo un sector del chavismo además, ¿no? Es correcto. Fíjate que en el año 2013 hubo 5.000 protestas sociales y siempre el gobierno, tú veías en las encuestas, y siempre estaba por encima de la oposición. Bueno, cuando se planteó la salida el 23 de enero, el gobierno todavía estaba por encima de la oposición. Pero a partir de allí comenzó la oposición a crecer y el gobierno a decrecer. ¿Por qué? Porque lo que lidera es la política. Cuando hay una política correcta, que los venezolanos se enamoran de la política, es decir, esto es lo correcto, vamos a propiciar la salida, pues la gente se animó, se entusiasmó y hoy en día la oposición es mayoría. Eso no lo puede desconocer nadie. Por más que traten de atribuirle todo lo malo a la salida, la salida tuvo un efecto político devastador para el gobierno. Evidentemente el reconocimiento en política siempre es complicado y nosotros entendemos que a veces hay esa mezquindad de no reconocer las propuestas de otros. Nosotros podemos reconocer las propuestas de muchos. De hecho, tú lo dijiste ahora, cuando Caprile fue candidato, Leopoldo apoyó a Caprile, le dio todo el respaldo. Nosotros entendemos que no sea recíproco porque evidentemente que esta política ha sido... No, no, nosotros... No, no, nosotros... No, no, nosotros entendemos que no se puede entender, Luis, discúlpame que te interrumpa, no se puede entender que en Venezuela haya un nivel de conflictividad tan alto. Fíjate lo que pasó en Sidor. Es que no son ustedes, o sea, no es la salida, es que el país entero está harto. Está harto, sí. Entonces, que ocurra lo que pasó en Sidor, todos los días protesta un sector del país. Las madres están desesperadas porque no pueden alimentar a sus hijos. O sea, hay un nivel de desesperación muy grande en Venezuela. Y Caprile simplemente le diga, porque vamos a hablar las cosas con nombre de pedido, Caprile simplemente le diga no a cualquier propuesta que no sea encabezada por él o que no sea su iniciativa. Y eso no debe ser porque entonces estamos hablando de que él está pensando en él y no en el país. Del otro lado, discúlpame que te interrumpa, del otro lado están ustedes, que no es un solo líder, importante. Hay tres del otro lado, que son Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López luchando juntos. Mi pregunta es, Patricia, la gente se dejó de movilizar porque Caprile le dijera que no se movilizara. No, pero es que ya Caprile tiene un sector pequeño de radicales con él que ya, pero de resto no. Lo que te quiero decir es que la respuesta la ha dado la gente, o sea, la ha dado la gente, porque tú lideras en la medida que estás conectado con la gente. Si tú no te conectas con la gente, tú puedes ser el líder más popular, el que más le gusta, pero si tú no te conectas con los ánimos, con el entusiasmo que tiene la gente, con las aspiraciones, con los sueños de la gente, pues definitivamente... Pero hace daño, dime, ¿hace algún daño con esta, por ejemplo, cuando se habló del Congreso Ciudadano y enseguida dijo no, el Congreso Ciudadano no? Fíjate, te lo voy a plantear de otra forma. Sería mucho más fácil el camino, porque no por eso no se está transitando. Nosotros estamos transitando una ruta que nos va a conducir a la libertad y a la democracia por una razón, porque no vamos a soltar, no estamos dispuestos a soltar. Y el que piense que nosotros estamos dando pasos y nos vamos a arrepentir de cada paso que damos, está muy equivocado. ¿Ustedes están bien seguros de lo que han venido haciendo y no se arrepienten de nada? Estamos no solo seguros de lo que estamos haciendo, sino convencidos de lo que viene. Así como ayer fue el Congreso Ciudadano, que fue un paso de articulación de fuerza, de suma de esfuerzo, muy importante, donde habían líderes muy importantes. Hay detractores que dicen que eso es una nueva mesa en la unidad y que eso no va a llegar a nada, ¿no? No, todo lo contrario, porque es que cuando tú sumas fuerza, fíjate que la presencia más importante no era el apoyo de Leopoldo al Congreso, de María Corina, de Antonio Ledesma. Lo fundamental de ello era esa cantidad de líderes de mediano nivel que sienten que hay que articular un esfuerzo mucho más grande que pueda producir en Venezuela ese tsunami político que termine en una salida constitucional. Porque al final esto es acumulación de fuerzas para lograr que a través de un mecanismo constitucional podamos lograr la salida efectiva. Fíjate, en Chile, en 1988, el pueblo derrotó a la dictadura de Pinochet, a pesar de que el Consejo Electoral en ese momento lo manejaban desde el Ministerio del Interior. En Venezuela, entre 1914 y principios de 1915, el pueblo de Venezuela va a derrotar a este gobierno con todos sus poderes públicos y a producir el cambio político. ¿Pero cómo? Dime cómo, Luis. Bueno, esa derrota comienza con la convocatoria que yo te he dicho a este proceso constituyente. Este proceso constituyente va a requerir, en primer lugar, la acumulación de fuerza. En segundo lugar, una fecha de inicio para la recolección de firmas. Este proceso constituyente con el mismo Consejo Nacional Electoral, cuéntame cómo funciona eso. Mira, tiene que producirse el cambio del Consejo Nacional Electoral, primero porque está establecido en la Constitución, en segundo lugar porque toca corresponder. Estamos cansados de ver cómo violan la Constitución. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pero te voy a decir lo siguiente, Patricia. En el año 2007, nosotros derrotamos a este Consejo Nacional Electoral con el proyecto de reforma. Y no solo a este Consejo Nacional Electoral, a este Consejo Nacional Electoral y a Chávez. En un momento en que su liderazgo estaba más fuerte. Bueno, ¿qué ocurrió? Que a pesar de que muchos sectores del país político se opusieron a ello, bueno, al final todos se sumaron. Al final todos se incorporaron en la lucha contra esa reforma constitucional. Y le ganamos al Consejo Nacional Electoral y a Chávez. 2014 no va a ser la excepción. Y ocurrió ahora con las elecciones de San Cristóbal. Pero cuando tú me hablas del 2014, ¿estamos hablando de ya? Estamos hablando de ya. ¿Estamos en el mes ocho? ¿Y en qué momento se va a hacer ese proceso constituyente? Bueno, fíjate, ahora es donde viene el tema de los tiempos. Nosotros en muy pocos días vamos a hacer los anuncios de lo que corresponde con el proceso de recolección de firmas, de lo que corresponde con el inicio del proceso constituyente. ¿Pero a la gente le da miedo firmar? Porque este Estado terrorista lo que ha hecho con las firmas es perseguir. Fíjate que evidentemente esa es la percepción que todos tenemos. Oye, a la gente le da miedo por la lista Tascón y todo esto. Nosotros hemos hecho mediciones a través de varias compañías encuestadoras. Y en unas se refleja que más del 45% de los venezolanos no está dispuesto a firmar. En otras, más del 50%. Y el último tracking poll que se hizo, 54% de los venezolanos no está dispuesto a firmar. Por lo que tú acabas de decir, Patricia, porque la necesidad de cambio es tal, que esto se puede convertir en un verdadero tsunami político que incorpore no solo a los opositores, sino a parte del chavismo que no es la cúpula corrupta, que también quiere cambio. Yo he hablado con muchos dirigentes de lo que es el oficialismo. Muchos dirigentes de nivel medio. No de los de nivel alto, porque los de nivel alto muchos están vinculados con lo que te he dicho con distintos casos. Mira, y te plantean la misma necesidad de cambio. Esto no puede seguir así. Que Venezuela no puede seguir haciendo cola para un rollo de papel toalé. Que Venezuela no puede seguir que se estén muriendo los niños porque faltó un medicamento. Lo importante es convencer a la gente de que con la constituyente eso va a cambiar. Porque lo que se pregunta la gente es, con la constituyente voy a conseguir papel toalé, voy a conseguir leche en el mercado. Pero claro que sí, porque el modelo político que se trató de imponer en Venezuela, que se llamó el socialismo del siglo XXI, se trató de imponer a golpe y porrazo. Un mecanismo que no está en la constitución. Generó los desbalances, los desequilibrios, los poderes públicos le hicieron un muro de contención a la constitución. Hoy la constitución no te protege de absolutamente nada. La sala constitucional tomó la constitución, la interpretó como quiso y el plan de la patria ahorita se convirtió en la verdadera constitución. Bueno, así que desmontarlo. Y eso es que desmontarlo, Patricia, para que tengamos leche en los abastos, para que tengamos café, para que no haya más cola, para que haya electricidad, para que la inseguridad comience a revertirse. Tú me dices que ustedes están trabajando con la gente en eso. Están trabajando en convencer a la gente de esto. Me imagino que es en asambleas, están recorriendo el país. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, fíjate, Patricia. Ya hemos venido haciendo, en primer lugar, una gira en la que llevamos 17 estados de Venezuela. Ahora estamos en el estado número 18, porque la Florida consideramos que es un estado más. Aquí, según algunas cifras, hay más de 300 mil venezolanos. Es decir, es una cifra abrumadora de venezolanos. Es la mesa electoral más grande. Exactamente. Y, por tanto, nosotros consideramos que también debemos incorporar a los venezolanos que están en el extranjero, que viven y sufren a Venezuela. Aún no estando allá, están presentes todo el tiempo y pueden ayudar mucho en este proceso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, aquí se requiere recolectar firmas. Requerimos 2.835.000 firmas. En segundo lugar, porque pueden ayudar a convencer a muchos que están en Venezuela a que no tengan miedo, a que sigan en la lucha. Y, en tercer lugar, también, porque, evidentemente, hay muchos medios de comunicación que están funcionando aquí en la ciudad de Miami que eso puede generar todo un efecto para todo el país. Sobre todo para que este proceso pueda comunicarse de manera adecuada y el cambio pueda llegar de abajo hacia arriba, con conocimiento, que es lo que estamos haciendo. Fíjate, mañana, el día de mañana, tenemos en... Una asamblea aquí en el Arepaso. Aquí en el Doran, en el Arepaso original, una asamblea a las 7 de la noche donde vamos a explicar por qué la constituyente. Vamos a comparar todos los mecanismos constitucionales, pero también vamos a hablar de si la salida fue útil, vamos a hablar del diálogo y qué efectos produjo, los efectos perversos que, en muchos casos, produjo el intento del diálogo y también del futuro de Venezuela. ¿Cuál es la Venezuela que vamos a construir? ¿Cuáles fueron los efectos perversos del diálogo, según tú? Bueno, varios. Varios de ellos. En primer lugar, haber desmontado la calle. La calle es muy importante para cualquier salida constitucional. Lo han reconocido todas las organizaciones políticas. La calle siempre es necesaria. Incluso el último documento de la mesa de la Encerona este lunes lo dice. La mesa no estuvo a la altura para producir la conexión con la gente y estar conectado con esa protesta de calle. Lo reconocieron. Un reconocimiento en el documento que se hizo a nivel de la mesa y que todavía se está trabajando. Es decir... O sea, tendrán que pedirle perdón al país. Bueno, es un reconocimiento de no conexión. O sea, al país y a sus hijos y a las siguientes generaciones. Por eso quisieron. Por eso. Se está intentando reconstruir una instancia que sea una instancia que esté conectada con los venezolanos y que ayude a producir el cambio político. Porque a mí me sirve la mesa de la unidad o cualquier instancia de conducción de la alternativa democrática en tanto y cuando me conduzca al cambio político. Pero si no me conduce al cambio político, si me conduce a la estabilidad del régimen, pues entonces no es útil. Ni para mí, ni para ningún venezolano. Y de eso es a lo que se trata. De que tengamos conexión. María Corina está montada en la Constituyente. También está de acuerdo. Antonio Ledesma. En este momento estamos de acuerdo con la acumulación de fuerza que es el Congreso Ciudadano. El planteamiento de la Constituyente lo está haciendo Voluntad Popular. Voluntad Popular está tomando la iniciativa de convocar el proceso constituyente. Pero la convocatoria como tal tiene que ser el pueblo. Ahí tienen que sumarse todos los sectores del país. No estamos hablando solo de partidos políticos, de siglas y de líderes. Estamos hablando de miles de líderes en Venezuela, en cada comunidad, en cada espacio que puedan impulsar este proceso. Para que sea exitoso. Y para que todos entendamos que no se trata de salir del gobierno de Maduro. No. Esto no es tan pequeño como para salir de un gobierno que está totalmente debilitado. Es para salir del sistema, que es lo grave. Si salimos de Maduro solamente... Hay casos. Porque hablamos de urgencias, ¿no, Luis? Hay urgencias, y no quiero dejar de mencionarlo, como la del caso de Raúl Baduel, el hijo del general Baduel. Que no sé si es miembro de Voluntad Popular, pero está preso junto con el gato de Aramos. Es nuestro amigo, sí. Que es miembro de Voluntad Popular. Bueno, hay denuncias sumamente graves de cómo lo están torturando, Luis. Y eso es una urgencia, ¿sabes? El caso de... Y te voy a decir una cosa. Nadie con más moral que yo para decirlo, porque yo he sido detractora del general Raúl Isaias Baduel. Detractora. Lo he cuestionado. Cuestioné su ejercicio dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero yo te digo que lo que tenga que hacer para que ese joven deje de ser torturado y sea puesto en libertad, lo haré. Porque esas son las urgencias del país. Los presos políticos. El caso de los homicidios que ocurren todos los días. Todos los días, sí. En Venezuela. Fíjate, Patricia, yo estuve... Yo fui a la cárcel de Uribana a visitar al Gato de Aragua y a Raúl Emilio Baduel, quien es mi amigo y es amigo de Voluntad Popular muy cercano. Y lo fui a visitar. Bueno, yo hice mi cola de tres horas en la cárcel de Uribana. Después uno lo desnuda en completo para entrar a la cárcel. Y sobre todo si saben que vas a visitarlo a ellos. Sí, y todo eso. Bueno, el día después que yo fui lanzaron la granada en la cárcel de Uribana. Cuando fui, los vi a ellos. Lo primero que me dijeron es, Luis, aquí nos torturan a diario. Tortura a diario. Es decir, golpes... Le echan la comida en las manos calientes. Le echan la comida caliente en las manos. Los levantan con agua fría. No son los cuidadores de la cárcel. Los vigilantes populares del ministerio. Es gente que le dan acceso que es puesta para eso. Que además lo hace con una hazaña y con una maldad terrible. Porque para hacer eso hay que... Y me presentaron a varios muchachos que también son presos políticos. Gerardo es uno de ellos. Jonathan es otro de ellos. No, no. Es otro Gerardo, sí. Y cuando yo veo a Gerardo, me dicen, a mí me torturan, pero no te puedo mostrar la camisa, me dicen. Y entonces, porque... Era en la misma cárcel, en el comedor. Era una afrenta. Pero te muestro el brazo. Cuando se levanta el brazo, tiene unas rayas. Y digo, ¿qué es eso? Parece un marcador. Me dicen, con hojilla. Con hojilla le hablen. Le abren la epidermis. Bueno, imagínate. Y le hacen unas marcas que le va a quedar para toda la vida. Bueno, así tenía... Me dice que tenía toda la barriga y la espalda. No son las marcas del cuerpo, muchachos de 18 años apenas lo despiertan con colillas de cigarrillo en el cuerpo. Eso está ocurriendo en Venezuela. En la Venezuela del año 2014. No en la Venezuela de Pérez Jiménez. Y no en otro país. En nuestro país. Por ello, los que piensan que el cambio es para después, es porque no están conectados con la realidad venezolana. El cambio es ahora, Patricia. Y el cambio es un cambio entendiendo... Si somos patriotas, seámoslo de verdad. Pero aquí no podemos decir, no, mira, es que por ahora... Es que vamos a la elección... Pero es que además de decirte que ese es el destino de quienes están diciendo que es para después. Porque ahí van todos. Déjame decirte. Este es un gobierno que le va a terminar haciendo eso a todos, así sean los que apoyan que sigan el tiempo. Así es. Lamentablemente, eso es así. Y yo también considero que el cambio es urgente. Mañana es la asamblea, 7 de la noche. Yo voy a hacer todo lo posible por estar. Yo invito de verdad a todos esos venezolanos que andan siempre por ahí y me encuentran en la calle y me dicen, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas que hay que hacer sobre todo, si usted no está de acuerdo con la constituyente, es bueno que vaya. Que vaya, sí. Y diga por qué no está de acuerdo o pregunte las dudas. Y haga la crítica. Y haga la crítica porque para eso se hacen este tipo de asambleas. Así es. Y nosotros le decimos a la gente, no solo haga la crítica, traiga su propuesta. ¿Cuál es su plan alternativo? Mira, el que cree en un cambio urgente, profundo e incluyente está invitado a la asamblea que vamos a tener mañana en el Arepaso. Nosotros hemos acuñado dos frases, dos palabras que son para nosotros muy importantes, que son cambio y reconciliación. Para ir de la palabra cambio a la reconciliación pasa por la justicia. Es decir, construir el cambio profundo, incluyente y urgente hacer la justicia que se tiene que hacer en Venezuela y la reconciliación de todos los venezolanos para que podamos reconstruir nuestra patria. Reconciliación después de la justicia. Es así. Gracias Luis. Gracias a ti Patricia. Gracias por haber estado aquí. Y un honor haber compartido contigo. Igualmente. Bueno, yo me despido hasta mañana. Señores, ya saben, mañana nos vemos allá en el Arepaso a las 7 de la noche. Cualquier crítica que usted tenga que hacer, cualquier propuesta que tenga que hacer, cualquier duda que tenga, ese es el escenario. Y después no pregunten qué podemos hacer porque aquí, este evento de mañana en el Arepaso original a las 7 de la noche es una de las cosas a las que hay que asistir para proponer, para aportar y sobre todo para sentirnos que aunque estemos fuera de nuestra patria estamos haciendo algo por la libertad de Venezuela. Hasta mañana pendientes como siempre a las 9 y media de la noche de Punto de Resistencia. ¡Gracias!